El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito, que el testimonio de los hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿de dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mi Padre conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Vamos a orar, hermano Padre que estás en los cielos, te doy muchas gracias, Señor. Te pido, Padre de la gloria, por mis hermanos y por mi vida misma, Padre de la gloria. Aleluya, que seas tu Espíritu Santo, Señor de la gloria, convenciéndonos a través de la palabra que hemos leído, Señor, que tú eres en el Padre, Señor Jesús, que tú eres el mismo con el Padre, y el Padre es el mismo contigo, Padre Santo. Aleluya, muchas gracias, Rey de la gloria, por tu palabra, Señor, que has sido leída, Padre eterno. Ahora te pido, Señor, que cada uno de nosotros estemos atentos, Señor, a la voz tuya, Padre Santo. Te pido, Señor, que pongas a tu pueblo, a tus hijos, Señor, en reverencia, Señor amado, para la honra y la gloria de tu nombre, bendice a cada uno de nosotros, Señor. Te damos infinita gracias, Padre, te damos infinita gracias, Hijo, muchas gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y Amén. Gloria al Señor. Puedes sentarse, amado hermano. Aleluya. Amado hermano. Amén, Aleluya. Leyendo la palabra. Jesús era muy famoso. Aleluya. Pero también Jesús era rechazado. También, Amén. Jesús fue famoso por todo lo que Él hizo, cuando anduvo en la tierra, gloria al Señor. Porque anduvo sanando, anduvo libertando, anduvo quitando toda la dolencia del pueblo, gloria al Señor. Pero Jesús también fue rechazado, gloria al Señor. Aleluya. ¿Por qué, amado hermano? Porque la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser para nosotros la piedra del ángulo, la piedra, la fuente de salvación para nuestras vidas. Aleluya. Y es motivo, amado hermano, de adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya. El nombre del Señor, amado hermano, es digno de recibir toda la honra y la gloria. Aleluya. Aleluya. Amado hermano, lo rechazaron aún en el último día de su muerte. Echaban, amado hermano, echaban burlas, echaban cuanta cosa delante de su presencia, sufriendo el oprobio por nosotros, amado hermano, aún en el último segundo de su, de tener vida de nuestro Señor Jesús, echaban suertes con sus, con sus ropas. A ver quién se ganaba la ropa de nuestro Señor Jesús. Pero, amado hermano, hubo alguien, gloria al Señor, que sí le reconoció, que sí no le rechazó. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso hemos sido nosotros. Bendito sea Dios. Aleluya. Porque, amado hermano, cuando Jesús tocó la puerta de nuestro corazón, nosotros le recibimos, gloria al Señor, y lo dejamos entrar en nuestras vidas desde aquel día, cuando le recibimos como nuestro Señor y Salvador. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios, gloria al Señor, hasta el día de ahora. El Señor sigue tocando puertas, el Señor sigue tocando los corazones, porque nosotros, amado hermano, todavía estamos en la humanidad de carne, todavía estamos en la materia de carne, somos carne, amado hermano, y el Señor todavía sigue trabajando en nosotros. Él sigue tocándonos, gloria al Señor Él sigue tocando nuestro corazón Porque de ahí van a la vida, gloria al Señor Del corazón van a la vida de nosotros Y esto es vida, dice la palabra del Señor El Padre de las luces, que es nuestro Señor Jesús Él es vida para nosotros Él ha sido la luz, amado hermano Que nos ha ayudado a caminar en este mundo Lleno de tinieblas, gloria al Señor El que me sigue a mí, dice No andará más en tinieblas Sino que andará en luz Alabado sea el nombre del Señor Y la luz es nuestro Dios, amado hermano Con la luz de Cristo, ¿quién se puede perder? Aleluya Amado hermano, pero vemos en estos tiempos Porque son muy malos, bendito sea Dios Muchos han estado en lo que es la verdad De Jesucristo Y ya han venido a hacer cambios en su vida Amado hermano En las cuales han cambiado La doctrina del Señor La doctrina de Dios Es la verdadera, gloria a Jesús Bendito sea Dios Aleluya Aleluya La doctrina de los hombres también es verdadera Dice, ¿por qué? Porque, amado hermano Nosotros testificamos del poder de Dios Esa es la doctrina que nosotros tenemos La que Dios nos ha dado Y por eso es que es verdadera Amado hermano A nosotros Tiene que ver algo dentro A nosotros que nos convenza Que estamos en la verdad Aleluya ¿Por qué, amado hermano? Porque hace muchos años Resultaron muchas religiones Muchas cosas Muchas congregaciones Gloria al Señor Donde hay lugares, amado hermano En este mismo momento Los sabáticos guardando el día sábado Los, ah, ah, esos son creo los que No hacen nada los días sábado Gloria al Señor Bendito Dios Si tienen su vida Es muy callada Yo trabajo en un lugar donde Amado hermano Ahí no se hace nada el día sábado Ahí solo la que trabaja soy yo Ellos no hacen nada Ellos no contestan Ni el, ni el teléfono Todo lo que es electrónico Está fuera de ellos En este día de ahora La única que trabaja soy yo Gloria al Señor Por eso Ellos no hacen nada mal Hermano Y yo me les quedo viendo Porque en esa casa Llega mucha gente Cada sábado Llegan diferentes Llegan diferentes personas Hay sábados que llegan Jovencitas Hay sábados que llegan Señoras Damas Hay sábados que llegan Muchachos Y todos Amado hermano Con su religión De Bien barbados Con su Capuchita aquí En la cabeza Y andan Amado hermano Que no quiebran Un plato Andan Amado hermano Como si una mosquita Estuviera ahí Bien calladita Por toda la cocina Yo me les quedo viendo Y digo yo Así fueran todos los días De su vida Están bien calladitas Pero lo que es De lunes a viernes Amado hermano Hagan como que son Trompos Que no descansan Yo llego a las 7 de la mañana Amado hermano Y el Señor de la casa Ya no está A las 5 y media Se levanta A ver que hace Amado hermano Han aparecido Tantas cosas Y aún el pueblo Del Señor No estamos Largo Amado hermano Ya se ha dejado De engañar Por diferentes cosas Esta es la verdad De Dios Amado hermano Porque nosotros Estamos viviendo La gracia De nuestro Señor Jesucristo Y esto es Lo que nosotros Debemos hacer Alabado sea Dios No vamos a vivir En el tiempo De la ley Porque la ley Amado hermano Es terrible Amado hermano El Señor decía No hagas Y no hagas Pero nosotros Amado hermano Tenemos errores Y Dios Nos perdona Dios nos vuelve A ayudar Para seguir adelante Aleluya Él es la luz Para nuestro caminar Amado hermano Y no nos podemos perder No nos podemos engañar Con la luz De Cristo Nosotros somos Salvos Por gracia Aleluya Por la gracia De nuestro Señor Jesús Somos salvos Nosotros Y por eso Es lo que nosotros Debemos de vivir Hay muchas iglesias Amado hermano Que ni decir Amén Yo he oído Testimonios Que dicen No, ahí no se puede Decir amén Y les dicen Aquí no diga amén Y es al contrario De nosotros Amado hermano Que nosotros Tenemos que glorificar El nombre de Dios Que alza vos Aleluya Alza tu voz Al cuello A uno de los libros De los libros Antiguos Dice la Biblia Alza tu voz Clama a mí Que yo te responderé O sea Está hablando Que hablemos No que estemos calladitos Como que fuéramos Así es gloria a Dios Alguien que no habla Como que somos mudos Aleluya Nosotros tenemos Boca lavada O sea El nombre del Señor No para decir Santese No para decir Más las palabras Amado hermano Sino para glorificar El nombre De nuestro Señor Jesús Bendito Dios Para eso Amado hermano Gloria al Señor Nosotros Deberíamos De ser un pueblo Más Activo Más animado Gloria al Señor Más animado Gloria a Dios Aleluya ¿Por qué? Porque el Señor Eso vino El Señor Vivía En un trayecto Amado hermano Que Él solo andaba Haciendo la voluntad De Dios Aleluya Y lastimosamente Nosotros no podemos Hacer Son agentes Amado hermano Andar Haciendo la obra Del Señor Porque tenemos Que trabajar Pero amado hermano Que en nuestro alcance Este Hacer la voluntad De Dios Aleluya Y tiene que estar Porque el Señor Dice que nosotros Debemos de buscarle Primeramente A Él Y todas las cosas Vendrán por añadidura Amado hermano Aleluya Levántate Y resplandece ¿Por qué? Amado hermano Porque del tiempo antiguo Ha venido caminando El ser humano En En Divieza espiritual En dejación En dejación En olvidarse De los mandamientos De Dios En olvidarse De la palabra Del Señor Que Dios Dejó Escrita Amado hermano Por eso Levántate Y resplandece Porque ha venido Tu luz Ha venido Tu luz Ahora está más claro En este texto Amado hermano Que Él es la luz Aquí podemos entender Lo más clarito Que Jesús Es la luz Para que nosotros Podamos caminar Amado hermano Y ya no andemos Más en tinieblas Porque las tinieblas Son oscuridad ¿Quién puede caminar En lo oscuro? Apaguen estas luces Y verá A ver si no Nos vamos a tropezar Amado hermano En las sillas O en el aparato Que está ahí expuesto Nos vamos a caer Amado hermano Gloria al Señor Pero si andamos En el día Amado hermano Si andamos en luz Nadie puede caerse Porque va a mirar Los tropiezos Va a mirar Que hay sillas Y se va a caer O en su casa Mira que hay Tanto estorco Dice Lo mueve ¿Por qué? Porque está mirando Amado hermano Pues así somos Los que andamos En la luz De la palabra Del Señor Los que andamos En la luz De Cristo No podemos tropezar Amado hermano Gloria al Señor Bendito Dios Aleluya Yo alabo a Dios Amado hermano Y le glorifico a Dios ¿Por qué? Desde hasta el día De ahora El Señor Me ha ayudado Nos tiene de pie Amado hermano Aleluya Y no somos nosotros La decepción Ustedes también Están en el propósito En el plan de Dios Así es Amén De no tropezar De no tropezar Amado hermano Porque el que tropieza Se cae Pero decía Mi pastor Quien con una lucecita El texto lo dice Por muy Torpe O ignorante Que sea No se va a caer Con un poquito De luz Si le dicen Guarda tus mandamientos Como al joven Todos esos Los he guardado Le comerá rico Pero pues vende Lo que tienes Y dale a los pobres Eso lo intrasteció Amado hermano Y se fue Eso lo intrasteció Y se fue Si le dice Guarda tus mandamientos Hermano Amado Adultero Bueno Adultero Porque ya Jesús Porque esa es una caída Muy grande No ve que es más A ti Aleluya Es una caída Muy grande Eso es andar En vinierlas Amado hermano Los errores Que nosotros cometemos Verdad Una mirada Que tal vez Uno piensa Que no está viendo mal Y la otra persona Está viendo Que lo está mirando mal Y dice Ay No me saludó Ya no le caigo bien Ya le caigo mal Es esos errorcitos Pero Dios quiere Que los cambiemos Nosotros Aleluya Que dice Las pequeñas zorras Están a perder La viña Del Señor Aleluya Y esa viña Amado hermano Somos nosotros Bendito Aleluya Es usted Y soy yo La obra De nuestro Señor Jesús La obra De nuestro Señor Jesús Amado hermano Aleluya Otra vez Les habló Les habló diciendo O sea que ya Les había hablado Saber cuántas veces Ya les había dicho Yo soy la luz Pero no entendía Aleluya Amado Cristo te ama Yo no creía Amado hermano Yo no creía Pero cuando miraba A los cristianos Amado hermano Cuando Son cristianos Y andan haciendo Sus fechorías Cuando andan haciendo Sus tonteras Por ahí que amado No caminemos En la luz Amén Gloria al Señor Porque nosotros Somos Carta abierta Para el mundo Ellos nos ven No pensemos Que no nos están viendo Nos ven Y lastimosamente No ven No ven lo bueno Sino que solo Lo malo Lo malo De nuestra vida Dice Otra vez Jesús Les habló Diciendo Yo soy La luz Del mundo El que me sigue No andará En tinieblas Sino que tendrá La luz De la vida Aleluya O sea Él les había dicho Cuántas veces Nos hablaron A nosotros Amado hermano Del evangelio De Cristo Unos porque Sus padres No nos dejaban Ir a la iglesia Otros porque No les gustaba Tenían amigos Que se yo Mundanos Que hacían Cosas que les Agradaban a ellos Cuántas veces El Señor No nos habló Y nosotros Endurecíamos Nuestro corazón Cuántas veces Dios nos ha dicho Yo te amo Hijo mío Aleluya Yo te amo Yo te amo Yo te amo Que me van a dar Amando el Señor Si no nos tuviera En esta En esta Como estoy No amado hermano El Señor Hablaba Y sigue hablando Todavía Él no se ha cansado De hablar Yo soy la luz Ya no anden más En tinieblas Aleluya Síganme a mí Búsquenme a mí Porque yo soy La luz Y no le creíamos Amado hermano Hasta que en verdad Pues dijo Dios No mi hijo No entiende Por las buenas Por las malas Por robot Amado hermano Él los hubiera traído Cuando él hubiera querido En el momento Que él hubiera querido Lo hace Amado hermano Pero él quiere Que nosotros Entreguemos El corazón A él Aleluya Él quiere Que nosotros Amado hermano Le miremos A él Como 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 una luz Verdadera Donde nosotros Podamos caminar Aleluya Aleluya Adiós Aleluya Mire amado hermano A mis 20 años Que hace que al Señor Pero pues No entraba nada Y en la iglesia Vengan los cultos Vengan Vengan a gozarse Vengan a oír La palabra del Señor No yo solo iba Los sábados Los domingos No me acercaba Porque amado hermano Estaba trabajando En un lugar Donde La señora Salía A vender A vender mercancía Y llegaba Hasta por dos semanas Se tardaba Vendiendo Amado hermano Y yo tenía que estar En la casa Cuidando a los niños Y haciéndoles de comer Liciando la casa Bueno La cosa que solo iba Los sábados Amado hermano Y ahí me estaba En la casa Pero Cuántas veces Que uno nos ha hablado No nos ha hablado Por medio De los hermanos Por medio Del pastor Pero nosotros decimos Como el pastor No tiene que hacer No trabaja Quiere que estemos aquí Solo en la casa De Dios No amado hermano Es porque el Señor Así lo quiere Para que nosotros Podamos andar en luz Aleluya Para que nos resplandezca La luz Amado hermano Aleluya Bendito Dios Pues algunos meses No muy tardados Amado hermano Dejé de ir A la iglesia Endurecí más Mi corazón Amado hermano Me vine a este país Aquí Haciendo mis fechorías Amado hermano Porque eso es lo que hace Que ande en tinieblas Bendito sea Dios Que estamos en la luz Ahora Aleluya Andar en las tinieblas No tengo quien me mande No tengo quien me diga nada Pues Pues mucho podía amar a mi hermano Amado hermano Porque si lo quiero Lo amo Ha sido mi hermano Él ha sido el que me ha ayudado Bueno hasta Cuando era joven Él me llevaba Me llevaba a pasear Me sacaba al cine Él me llevaba muy bien Pero yo no le obedecía a él Amado hermano Porque que caso le iba a hacer Pues era lo mejor Las tinieblas Que se le Me decía No salgas al parro No salgas Bueno La cosa que El que ande en tinieblas Hace lo que le da la gana Así es Aleluya Pero ahora Amado hermano Tenemos quien nos sigue Quien nos dice Para donde vas Aquí te quiero Un momento Tú eres La O andas en la luz No hace las tinieblas Él es el que nos sigue Nuestros ojos Amado hermano Por eso es que nosotros Ya nos andamos en tinieblas A ti Aleluya Porque Él ha sido Quien ha venido a resplandecer A abrir nuestros ojos Él vino a abrir Amado hermano La ceguera Que nosotros teníamos Alabado sea Dios Aleluya Porque si hubiéramos visto Madre o madre De pequeño La luz de Cristo No hubiéramos andado nunca En tinieblas No hubiéramos andado nunca En desobediencia Con Dios Pero como estábamos Cielitos Verdad que sí Con dos ojos Pero sin mirar Nada Solo mirando Al novio A la novia Solo mirando Al papá A los hermanos Pero al ver A la verdadera luz No la mirábamos A ti Aleluya No mirábamos Al que nos ha hecho ver El día de ahora Amado hermano Gloria al Señor Yo por eso Alago el nombre de Dios Porque Desde que yo vine Al Señor Amado hermano He podido ver Como camino Gloria al Señor Antes caminaba Cristiada Batida Amado hermano A ciegas Si yo mi esposa Trabajaba Yo salía con mis hijas A dar mis paseadas A dar mi vuelta A la marque ¿Verdad? Porque a bailar ya no Dejé de ir a bailar Iba estando con él Pero a veces Y a veces En las fiestas De los familiares Salí bien peleando Pero Padre hermano Para él Sigo a trabajar Yo me salí A dar mi vuelta Una vez Déjenme decirle Amado hermano Que por andar Con mis faltas Cortas Tuve como dos semanas Que una persona Me seguía Y amado hermano Dice Pero si José lo pida Si El Gilberto Yo me acostumbré A decirle a José Pero yo le decía El Gilberto Y le decía Pero si El Gilberto Ve a este hombre Que me anda siguiendo Que me va a agarrar A mi del pelo Y que no me va a hacer Le dije un día Al hombre Mire usted tiene que Pagarle Porque no Ahorita me paga A llamar a la policía Santo remedio Amado hermano Como que el varón Me dije Cuando pasaba Por la calle Voy a llamar A la policía Le dije yo Porque yo pensaba En mi esposa Dije yo Este Le voy a tener Que decir algo Porque siempre Se me va a pegar Ya tenía que ir Y dije yo Voy a decir algo Porque si no Va a seguir Y le dije Voy a llamar A la policía Si no me deja Si no No me deja Caminar sola Santo remedio Que va a dar No se apartó Pero es porque Porque no Ten las tinieblas Hermano Amado Provocando A los hombres Las pofandas cortas Que va a hacer Perseguir A la pobre mujer Eso es Andar en tinieblas Yo por eso Amado hermano Como me sé Como andaba Yo no quiero Andar en tinieblas Más Yo quiero andar En la luz de Cristo Alabado Santo Porque la vida El Señor Me hace caminar Como el día Amado hermano Como me voy a caer Si camino bien Aleluya Si miramos bien Amado hermano El Señor vino a abrir Nuestros ojos Porque los teníamos Cerrados A lo que es La verdadera vida Amado hermano A lo que es La verdadera vida Estábamos Con los ojos cerrados No nos tirábamos Esta es la verdadera vida Amado hermano ¿Qué sucedió? Aleluya Y que terrible Amado hermano Andar en tinieblas Yo no sé Cuantos Quieren regresar A las tinieblas Y cuantos No quieren Porque amado hermano Uno se cansa Del camino Porque la palabra Del Señor A veces cae En pedregales A veces cae Amado hermano En lugares Donde no echa raíces Así es Aleluya Amado hermano Llega la palabra Pero viene el enemigo Dice Y roba la semilla Que fue sembrada Ahorita Amado hermano Estamos oyendo La palabra De nuestro Señor Jesús Pero que al momento Vino el ladrón Y se la llevó Porque no No nació No cayó Donde tenía que caer En buena tierra En el corazón Sincero En el corazón Preparado Gloria a Dios Aleluya El enemigo Se la roba Amado hermano ¿Cuánto quisiera Volver a estar En tinieblas? ¿Y cuánto no quiere? Usted lo sabe Nosotros lo sabemos Amado hermano Donde queremos Caminar Si en la luz O en las tinieblas Así es Aleluya Nosotros sabemos El camino Nosotros tenemos Que saber Que es lo que vamos A elegir Nosotros Amado hermano Debemos adorar Y desear Los astros De Jehová Nosotros debemos Anhelar Amado hermano Gloria al Señor Ser Verdaderamente Adoradores Del Señor Porque Él Se lo merece Amado hermano De una manera Grande Por lo que Él hizo Por nosotros Abrir nuestros ojos Ciegos Nuestros ojos Espirituales Estaban ciegos Amado hermano Habiendo un Dios Tan grande Habiendo un Dios Que hace maravillas Amado hermano Y nosotros A ciegas En tinieblas Habiendo un Dios Todo poderoso Que dejó Su reino Dejó Amado hermano Su poderío Dejó Todo Amado hermano Por venir Por nosotros Por venir a salvarnos Por A mandarnos A la luz Aleluya Él amado hermano Se despojó De Él mismo Para abrir Nuestros ojitos Para abrir Nuestro entendimiento Aleluya Al Señor No se ve Costoso Amado hermano Seguimos hablando Como Como lo hizo Él cuando andaba Verdaderamente Con sus discípulos Porque dice Otra vez Les habló Jesús Diciendo Yo soy La luz El que a mí Me sigue No andaba En tinieblas Aleluya ¿Por qué Amado hermano? Porque eso quiere decir Que nosotros Antes Andábamos En tinieblas Andábamos Perdidos Y sin Dios Y sin esperanza En el mundo Pero ahora Lo poseemos Todo Amado hermano Ahora lo tenemos Todo Tenemos esperanza Tenemos luz Tenemos Que nos hace falta Amado hermano Bendito sea Dios Es mejor Aleluya Bendito sea el Señor Vamos a leer Amado hermano El 738 Si nosotros Amado hermano Verdaderamente Creíremos Que Él es la luz 738 ¿Lo encontró? Aleluya Dice El que cree en mí Como dice La escritura De su interior Correrán ríos De agua viva Aleluya Nosotros Tendríamos Que hacer cosas Locas Andaba pensando Al día de ahora Nosotros Hiciéramos Cosas Locas Pero en el Espíritu ¿Por qué Amado hermano Alcú en la carne? ¿Por qué? Si no que en el Espíritu Amado hermano ¿Qué no haríamos Nosotros? Adorábamos A Dios Amado hermano Y Y muchas veces Por la misericordia De Dios Amado hermano Que digo yo Señor Tienes misericordia Aleluya Porque hay momentos Amado hermano Que nosotros No quisiéramos Salir de la presencia De Dios Pero Es muy Remoto En nosotros Es muy Poquito Alabado sea Dios Para siempre Alabado sea el Rey Necesitamos más ¿Por qué? Porque nosotros Nosotros conocemos Lo que es la luz Nosotros conocemos Quien es la luz Y la luz es Jesucristo Amén Y el Señor Y el Señor Dice Mayor esposa Haréis Que yo Dice Se enfermarán Los enfermos Y los enfermos Andarán Cuando les pongan Las manos Amado hermano Pero nosotros Verdaderamente Tenemos que andar Llenos De la espiritualidad Alabado sea el Rey Verdaderamente Nosotros tenemos Amado hermano Que creer Con todo el corazón Aleluya Lo que el Señor Puede hacer Sigue haciendo Y lo que ha hecho Gloria al Señor Aleluya Verdaderamente El que cree en mí El que cree en mí Como dice la escritura De su interior Correrán ríos De agua viva El Señor No quiere Amado hermano Que nosotros Estemos apagados Somos los hijos Del gran Rey Aleluya Somos los hijos Del Rey De Reyes Y Señor De los señores Aleluya Del Dios Todopoderoso Así es Amén Dios quiere Una iglesia Amado hermano Aleluya Que verdaderamente Los de afuera Sepan Que nosotros Si somos hijos Del Rey Alabado sea el Rey Yo no sé Amado hermano Pero yo nunca Le leo una iglesia Una iglesia muerta O sea Ir a la iglesia Pues Amado hermano Porque la católica Es una iglesia Donde Solo se va a sentar Un Que por eso Yo río Solo cuando se cansaba Muy conocido Pero amado hermano Que bonito Gloria al Señor Mirar una iglesia Donde se alaba El nombre Del Señor Jesús Porque a Dios Porque amado hermano Porque se ve El gozo Se ve Amado hermano Que nosotros Que nosotros Hacemos la diferencia En todos los lugares Amado hermano Gloria al Señor Ahí En todo el mundo Hay iglesias Pentecostes Iglesias donde Laban verdaderamente El nombre del Señor Aleluya La alabanza Se siente preciosa La adoración Es preciosa Amado hermano Pero así hay lugares También que usted No da ganas Entrar Ahí pasa una persona Y nosotros Estamos bien calladitos No Quiero algo Que me alegre Gloria al Señor Si antes andábamos Cristo Ahora tenemos que andar Alegre Bendito sea Dios Por nuestro Dios Eso es Andar en la luz Él es el verdadero Yo no sé Si ustedes lo creen Aleluya Eso es lo verdadero Jesús es la verdad Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie viene al Padre Si no es por mí O sea Los dos son juntos Ahí la estaba diciendo Aquellas personas Como no creen Amado hermano No creía en Jesús Tampoco creen En el Padre No conocen Perdón No conocéis Al Padre Porque son amados Hermanos Son iguales Si conocemos A Jesús Conocemos al Padre Así es Cuando conocen A Jesús Aleluya Cuando conocemos Al Padre Bien Amado Hermano Soy el Señor Los bendito a Dios Y a Dios El hombre Hizo religiones Pero Dios Con su Hijo Jesús Hizo salvación Para nosotros Así es Amado Si amado Hermano Si Por eso Que no nos pase A nosotros Yo soy de Jesús Solamente La fe de Jesús Somos Conocemos Al Padre Y conocemos Al Hijo Amén Aleluya Mucho más Amado hermano Gloria a Jesús El Espíritu Santo Aleluya El Espíritu Santo Es el que Nos dejó El Señor A nosotros Para que no estuviéramos Solitos Es el que nos hace Cantar Es el que nos hace Alabar el nombre Del Señor El Espíritu Santo Es el que trae Alegría A nuestro corazón A nuestro tiempo De alabanza Amado hermano ¿Por qué nos posamos Hermano amado En la alabanza El Señor ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo Alaba a Dios Su alma mía Lo dice Que no olvide Ninguno De sus beneficios Ahí está El Espíritu Santo A ayudándonos Porque Como les digo Amado hermano Estamos en la materia Humana En la materia De carne todavía Muchas veces Venimos adoloridos Pero no queremos Saber nada De la alabanza Del Señor Que nos deben En los pies Que nos duelen En la cabeza Que nos Amado hermano Pero Metiéndolos En la presencia Del Señor Ahí se van Todas las enfermedades Dijo el hermano Dijo Y venían Con calentura Pero el Señor Me sanó Y así sucesivamente Nos pasa a todos Así que Amado hermano Conocemos a Jesús Conocemos a Pablo Aleluya Él es la luz De este mundo Así es Amén Él es la luz Cuando Cristo Venga Amado hermano Cuando Cristo Venga Todo esto Quedará Aleluya Que en oscuridad Todo Todo Porque Hasta cuando Ya Amado hermano Pase todo Va a haber luz Nuevamente Que el Señor Dice que Con su reclator Va a alumbrar Todo Aleluya Pero imagínense El momento Cuando todo Se acabe Como va a quedar Esta tierra Alabados El Rey Nosotros no nos Preocupamos Porque nosotros Ya sabemos Que no vamos A pasar La respuesta Porque Porque El Señor Nos va a llevar Va a levantar A su iglesia Aleluya Así que Amado hermano Nosotros Andamos En la luz Aleluya Y no alegramos Malas tinieblas Ni nos Provoquemos A nosotros mismos A caminar En tinieblas Porque nos vamos A caer Y el golpe Es muy grande Que se cae Cuando anden tinieblas Amén Amén Póngase de pie Amado hermano Bendito sea Dios Vamos a darle Gracias A nuestro Señor Por su palabra Aleluya Bienvenido Amado hermano Una vez más Todos sean bienvenidos Amén Amén Gloria al Señor Gloria a Jesús Le damos gracias a Dios Porque Él es bueno Con nosotros Aleluya Amén Gloria al Señor Yo no sé su nombre Amado hermano No lo puede decir Para Carlos Gloria al Señor Le decía Carlos ¿Por quién es Carlos? Ahora sé que es usted El hermano Carlos Y le damos gracias a Dios Porque está nuevamente En la casa de Dios Amén Aleluya Gloria a Dios Vamos a darle gracias A Dios Padre Muchas gracias Te doy Señor Te agradezco Con todo mi corazón Señor Porque Tú has venido Hacer la luz Padre de la gloria Muchas gracias Señor Aquellos Te despreciaron Te desecharon Señor Hasta el día Y ahora Padre Santo Hay algunos Que siguen desechando Padre celestial Pero nosotros Mi Dios Hemos recibido En nuestros corazones Padre eterno Tú nos recibiste Primero Señor Como hijos tuyos Padre de la chonca Muchas gracias Por venir a quitar Las mierdas Que había En nuestra vida Padre Muchas gracias Porque tú has quitado La ceguera Que había Padre Santo En nuestros ojos Padre de la gloria Espirituales Señor No conocíamos Nada de ti Padre Pero el día Que tú tocaste En nuestra vida Señor Cuando tú Padre Santo Nos enfrentaste Contigo mismo Que nosotros Éramos pecadores Padre de la gloria Aleluya Nosotros Entregamos Nuestro corazón A ti Señor Y desde ese día Padre eterno Hemos venido Siguiéndote Señor Porque tú Has sido la luz Que nos ha alumbrado Señor Y por eso Hemos caído Padre Santo Aleluya Muchas gracias Señor Porque tú has venido A ser para nosotros Todo Padre eterno Muchas gracias Bendice a mis hermanos Señor Que están en esta noche Padre Bendísele grandemente Padre de la gloria A cada uno Por nombre Señor Oh Señor Permítanos ser mejores Padre Santo Como dice En tu palabra Señor El que cree en ti Padre de la gloria De su interior Correrá en vino De agua viva Padre Creemos en ti Señor amado Ahora hasta que nosotros Padre eterno Comencemos A orar Padre Santo Comencemos A hacer lo que tú quieres Padre de la gloria Aleluya En el nombre En el nombre de Jesús Te pido todo Padre Santo Para honra y gloria De tu nombre Señor Muchas gracias Padre Muchas gracias Hijo Muchas gracias Espíritu Santo De Dios Gracias Gracias Te damos Padre En el nombre De Jesús Cristo Que es la honra Y la gloria Por todos los siglos Señor Gracias Señor Gloria El Señor va a pasar Mi hermano Dijo